El bosque es algo más que árboles, champiñones, vallas, nueces y otros tesoros de la naturaleza que desempeñan un importante papel en la bioeconomía de las regiones forestales. ¿Cómo puede contribuir la ciencia a ello? Llega la temporada de los champiñones y de las vallas en la región de Karelia. Un grupo de científicos europeos trabaja en la parte finlandesa y ha desarrollado un sistema para medir el valor económico de lo que los bosques producen. Este sistema es muy útil porque a la gente le interesa saber lo que se va a encontrar cuando viene al bosque para recoger champiñones y vallas. Esas personas sabrán lo que pueden vender a las empresas, libre de impuestos. El mercado de frutos del bosque, champiñones y plantas en Europa excede los 2.500 millones de euros. Incrementar esta fuente de ingresos es el reto de este equipo de científicos. Estamos buscando la relación que existe entre las características del bosque y lo que produce. Así podremos aconsejar a la gente a la hora de gestionar los bosques para que produzcan más champiñones y vallas. ¿Cómo funciona esta cadena bioeconómica? Durante más de 50 años esta familia de Joensu ha vivido de la recolección de setas y de vallas en el mercado local. Un kilo de champiñones de buena calidad se paga 4 euros o más, depende del año. Forma parte de mi fuente de ingresos. Si la temporada es buena y le dedico tiempo, puedo llegar a vender 5.000 euros de setas. Los científicos buscan métodos para diversificar este negocio que depende de los caprichos del tiempo. Una gestión inteligente de estos recursos naturales que los haga menos dependientes del clima. La recogida de setas y vallas depende de la lluvia y de la temperatura. Tienes que estar preparada con antelación porque nunca sabes lo que va a pasar. Si prevés las cosas, el negocio será bueno. Coordinar a todos los integrantes de esta cadena, desde los recolectores a los terratenientes, pasando por los mercaderes y los clientes. Ese es el objetivo de este equipo de investigadores. Hay muchos ejemplos en toda Europa que nos inspiran. Estamos explorándolos e introduciendo algunos en las regiones que estamos visitando. Pero antes tenemos que comprender la idiosincrasia y las necesidades sociales locales, porque lo que puede funcionar aquí en Finlandia no tiene por qué hacerlo en el sur de España o Serbia. Solo estamos viendo las posibilidades que tenemos aquí. Una buena solución es gestionar toda la recolección con medios locales. Esta compañía de procesamiento de frutos del bosque muele las vallas en un taller donde almacena la mezcla que luego se utiliza para la fabricación de yogures y otros alimentos. El sistema actual de certificación no permite que estos productos forestales lleven el sello de alimentos orgánicos, así que debemos mejorar esto.